Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, ¿qué tal mis amigos de mi canal en YouTube? Yo soy Tony Dandrades y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que debe ser de la atención de todo aquel que quiere incursionar en el mundo del arte, ya sea cantante, actor, director, productor, todo lo que encierra este maravilloso mundo de la imagen y el sonido. Y usted debe estar muy bien orientado, muy bien informado para que luego no se arrepienta. Así que vamos a comunicar ahora con el abogado de entretenimiento, Pierre Achard, aquí en la ciudad de Miami. Pierre, bienvenido, un gusto tenerte aquí en esta conversación que vamos a iniciar. Un placer, Tony, gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo, Tony. Comencemos hablando de ti. ¿De dónde vienes? ¿Tu apellido? ¿Dónde viene? Cuéntame un poquito de tu historia. Sí, Achard. Es un apellido árabe. Fíjate, mi papá nació en Venezuela, en Puerto de la Cruz, y mi mamá también, pero mi papá es de descendencia árabe, entonces viene de Siria, o Siria. Entonces nací en Venezuela, yo también crecí en una familia árabe-italiana. Nos mudamos para los Estados Unidos, yo tenía dos añitos, así que me considero más americano que venezolano. Y pues crecí en una casa de músicos y tuve la oportunidad de estudiar música en una familia donde música era la pasión de la familia, ¿no? Pero con una mezcla muy interesante. Árabe, italiano, venezolano. Imagínate, Tony. ¿Y tus padres fueron músicos profesionales? ¿Lograron grabar? Sí, mi mamá era un pianista concertista de Venezuela, giró el mundo en su tiempo. Su papá era médico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, entonces viajaron por todo el mundo y ella aprovechaba y tocaba piano. Otra generación, ¿no? No habían las oportunidades de tecnología, entonces ella hizo un conservatorio en Venezuela. Tuvo 200, 300 alumnos. Y pues cuando se mudan para los Estados Unidos, en el 81, crecí con un piano al lado. Las escalas, menores, mayores. Me aprendí a los 8, 9 años, ya yo estaba tocando piano. Mi mamá me enseñaba. Mi papá era negociante. Mi papá era negociante. Mi papá era el negocio. Cómo la academia iba a generar más dinero, mi mamá era cómo iba a educar a sus alumnos para ser los mejores pianistas. Entonces, ahí aprendí, pero a los 9 años, Tony, le dije a mi mamá, le dije, no me gusta el piano, no me gusta la música clásica, quiero ser baterista. Me pusieron en clase de batería y eso me ayudó académicamente en la escuela. Pasé lo que se llama el high school aquí, tocando las bandas en el jazz band, en el concert band, en el marching band. Y eso me ayudó a iniciar una carrera en la música porque Tony no sabía qué yo quería hacer dentro de la música, pero sabía que música era mi pasión. Lo aprendí desde pequeño y fui para la universidad para estudiar música. Y fui a Berkley College of Music en Boston, una excelente escuela, a estudiar los negocios de música con jazz performance para tocar batería. Ahí empecé más profesionalmente mi carrera, pero todo inició con mi mamá en casa, con un piano, tocando escala y iba aprendiendo. El oído se fue desarrollando. Qué interesante, ¿no? Y un instrumento tan difícil como la batería, ¿no? Yo toco bajo eléctrico un poco, ¿no? Tomé clases de bajo en Puerto Rico cuando emigré de República Dominicana con un músico de jazz, de hecho, Tony Marrero. Él me enseñó tocando los ritmos de Bossa Nova, ¿no? Y eso me ayuda mucho para musicalizar mis notas, mi reportaje. Como de Mochila con Tony, que son más didácticos, ¿no? Y el oído musical, pues, se desarrolla increíblemente en este tipo de reportaje que yo hago. Entonces, comienzas a estudiar estas leyes de música y de entretenimiento y te conviertes en abogado, ¿no? Sí, fíjate, estudié música. De Berkeley me fui para la Universidad de Miami, terminé músico y ser pasantilla. Fue la oportunidad de trabajar como pasantilla con los Estefan y ahí aprendí más del negocio. Abrí un estudio de grabación, empecé a hacer producciones y me eduqué mucho en lo que es la parte creativa. Y un día, fui de gira con un grupo muy reconocido, volví como baterista y dije, esto no es para mí. Yo quiero estar ayudando a los músicos, yo quiero estar ayudando a los productores y a los compositores a proteger sus derechos. Y ahí es donde todo como que busqué mi avenida hace 10 años, dije, no, hace 14 años, dije, me voy a ser abogado. Ese va a ser el vehículo más rápido para yo poder ayudar a la comunidad creativa. Fui para la escuela de ley, me gradué y mi primer cliente fue entretenimiento, lo ayudé a salir de un contrato. Y eso fue hace 10 años que me gradué y tengo mi práctica 10 años y I haven't looked back ever since, como se dice. ¿Cuál bandera es esa, cuál grupo con el que te fuiste de gira? No me gusta decirlo porque, pero fue Howie Durrell de los Backstreet Boys, hizo una gira en Europa y fui con él y hice la batería allá en todo lo que se llaman los U.S. Softwares. En los U.S. Softwares le hacen conciertos a los soldados fuera de los Estados Unidos en las bases. Fuimos a lo que seis o siete bases y Howie Durrell de los Backstreet Boys me invitaron y caí en esa oportunidad de tocarle batería. ¿Y sigues tocando la batería? Porque es un instrumento que si no se practica es como la trompeta, ¿no? Se puede olvidar. Sí, mira, lo dejé por muchos años. Tengo mi batería en casa, tengo mi piano en casa, tengo todos los instrumentos en casa, lo dejé. Obviamente, mi tiempo está más en las leyes, pero en los últimos cuantos años he retomado y he invitado a amigos a tocar y grabamos. Nunca lo voy a dejar olvidar, nunca lo voy a dejar. Pero fíjate que el instrumento, la batería, el piano, el saber grabar, o sea, yo era experto en lo que es Pro Tools y Logic y todo esto en los estudios, me ha ayudado bastante con mis clientes en la representación de ser un abogado de entretenimiento porque es que entiendo lo que ellos están haciendo, la parte creativa, y a la vez nos puede ayudar durante ese proceso con todo lo legal. Entonces, sí, todavía estoy tocando piano, más casualmente, no tan a menudo, pero sí lo toco. ¿Cuán importante es un abogado de entretenimiento para un artista? Fíjate, mira, yo siempre le digo a los clientes, ningún artista grande deja de hacer un negocio sin un abogado. Así se mantienen en el top, porque el abogado pone a todo el mundo, como se dice, en check. El abogado está seguro que el manager no se está aprovechando del artista, la disquera no se está aprovechando del artista, la compañía de edición, de publishing no se está aprovechando del artista, si es que estoy representando al artista, si estoy representando al manager, igual. Es como el balance de todo el mundo, porque mi obligación es hacia mi cliente. Es el único interés que yo puedo tener. Entonces, no hay intereses fuera a mi responsabilidad hacia el artista o el cliente. Entonces, teniendo esa experiencia, el conocimiento legal y el poder de parar el abuso hacia mi cliente, es súper importante para alguien que quiere estar en este negocio. Porque cuando no tienen abogado, o peor, tienen un abogado que no entiende el mundo del espectáculo y del entretenimiento, que pasa mucho, cometen errores. Y el error en la música, Tony, te puede costar muchos años de tu carrera. Yo he visto artistas que me vienen, firmé un contrato, no tenía representación, yo confiaba en él. Y se quedan tres, cuatro, cinco años en un litigio, no pueden hacer nada porque es propiedad intelectual. Y cuando tú tienes a alguien reclamando tu propiedad intelectual, vamos a decir, ellos te pueden parar tu carrera, te puede costar tu carrera. ¿Por qué la justicia defiende tanto y protege tanto al representante? Yo he visto representantes que han estancado la carrera de muchos artistas, o sea, por un contrato firmado y está en las manos de ellos. Sí, mira, hay varias razones. Esa es buena pregunta, Tony. Primero, el proceso judicial, especialmente en los Estados Unidos, toma tiempo. Entonces, así el artista tenga la razón o no, de aquí a que llegue el tiempo de que el juez le diga, el artista tiene razón y puede resolver su carrera con dos, tres años. Entonces, ya es un obstáculo. El segundo obstáculo es que los jueces muchas veces no entienden los detalles de los casos, de las costumbres del negocio, Tony. Porque hay costumbres en el negocio de entretenimiento que nadie lo entiende, a menos que estén viviendo este negocio, cómo operan en los estudios, cómo se hacen los contratos. Y tercero, el proceso legal quiere proteger la habilidad de entrar en contratos libremente. Entonces, si se firma un contrato y el artista dio ciertos derechos, el proceso legal no le quiere quitar esa oportunidad al que libremente quiso entrar en ese contrato, porque después le quita validez a los contratos. Por eso es importante que estén representados por un abogado y no solo que estén representados, que pregunten y entiendan lo que están firmando, porque muchas veces el abogado no sabe si esa es la decisión que quiere el cliente porque ni se lo pregunta. Este es el contrato, dice esto y esto y esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok, puedes firmar. No. Por eso yo siempre con mis clientes les digo, ¿estás entendiendo? No, explícamelo. ¿Ok? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Sí. Ok. Olvídate el dinero. El dinero, ¿te puedo conseguir más o podemos aceptar un contrato con menos? ¿Sabes con quién estás entrando en un contrato? Porque la relación no es algo que se compra con dinero ni con un contrato. Eso es free will, como decimos en inglés. Eso es, lo tienes que sentir. Y siempre le digo, el papel aguanta todo, pero la relación es lo que va a ayudar a llevar a cabo una relación positiva y beneficiosa para el artista. Entonces, tienen que tomar eso en cuenta cuando firman un contrato antes de tomar el contrato. Bueno, un buen ejemplo que comentábamos antes de grabar es Walter Mercado. Él estaba representado por Bill Bacula y él tenía prácticamente, era dueño de Walter. O sea, Walter quedó prácticamente fuera de la televisión porque no podía hacer nada por un caso legal que tenía con él. Es correcto. Fíjate que casualmente lo vi anoche en Netflix con mi esposa. Y es el caso clásico de un artista como Walter de firmar algo sin entender. Sin embargo, él tuvo un abogado. No, y sin leerlo. Sí, no, no lo leyó. Él básicamente se lo leyó, pero el abogado, al parecer, no tenía un conocimiento en este tipo de contraste. ¿Cómo le dices? Si no tiene el conocimiento, está decirle, está firmando los derechos de tu nombre, de tus derechos de autor, porque todo lo que él escribía y los horóscopos y todo, le pertenecían a él. De su creación, todos se los asignó al manager. Y la conclusión, lo pueden ver en el documental, muy interesante, pero le quitó muchos años de su carrera. Tuvo muchos años sin estar al aire. Y peor todavía, le quitó salud, porque el estrés, que en un litigio, hablando de estos temas, más con un artista, que es algo muy personal, lo que uno hace, es quitarle la libertad a una persona expresiva, toma mucho estrés y le quita muchos años de vida a una persona. Y eso también hay que contemplarlo cuando estás entrando en un conflicto. Hablemos también de nombres artísticos. Un caso que tú estuviste también que ver mucho, porque solicitamos tu ayuda en primer impacto, fue el caso del Coyote, un cantante de Sinaloa, de música regional mexicana. Él también perdió mucha plata. Se estima que perdió más de 10 millones de dólares por asuntos de regalías que no le pagaron. Y también perdió su nombre, el Coyote, nombre artístico. Esto, ¿cuán común es esto en la industria del entretenimiento, de que un artista pueda perder su nombre artístico? Es muy común y desafortunadamente, cuando un representante agarra a un artista, hay dos cosas. Si un representante ya tenía una idea de decir, yo voy a buscar un artista y lo voy a llamar el Coyote, y lo registra, es diferente. Porque eso ya él tenía un concepto y firma una persona casi como, vamos a decir, como un empleado de su creación, y es un vehículo para su creación. Eso es diferente. Pero cuando tú eres un artista, ya tienes tu nombre, así sea local, así que conozcan 40 personas. No importa, ya tú empezaste. Y eres un representante. Es común que los representantes agarren un artista y te piensan que son dueños de esa persona. O sea, casi es una esclavitud. Lo he visto y lo he peleado en corte, donde yo le tengo, en equipo le tienen que decir al juez, que esta persona está bajo esclavitud. ¿Y por qué? Porque lo trata. Se adueña de su nombre, le dice que no te puedes montar aquí, te tienes que montar allá, tienes que hacer estos 10 shows, no tienes que hacer estos 10 shows, hasta que un punto es que tú dices, esta persona, primero, no es razonable, segundo, a lo mejor es inhumano, pero son millones de dólares. Entonces, es muy tempting de un representante entrar a presionar a un artista, a quitarle esos derechos, porque más le quita, más puede hacer lo que quiere. Y el artista va a hacer lo que le dé al tipo. El artista quiere estar en una tarima, viendo a su gente, viendo a su público. Los artistas son artistas. Ellos viven de eso. Pero en el caso de Tus Coyotes, pasó así y pasaron los años. Y vamos a decir que perdió sus derechos, en mi opinión, legal. Sin entrar en mucho detalle, él lo tiene que pelear y lo va a poder retomar y tomar la estrategia legal correcta. ¿Y la regalía, tú re que la puedas recuperar? Estamos hablando de mucho dinero en pago por tocadas de sus canciones, que no se le entregaron a él. Definitivamente, definitivamente. Dos cosas que hay que ver, obviamente, el contrato que dice y si los parámetros del contrato son razonables bajo la ley. Y si no hay contrato, no hay propiedad intelectual. No le puedes pasar tu propiedad intelectual a una persona sin que esté en escrito y firmado por los partidos. La propiedad intelectual tiene que estar por escrito. Hay contratos verbales, pero no con propiedad intelectual. ¿Un cantante que no sea compositor, que sea intérprete, también recibe regalías por tocadas? Sí. En los Estados Unidos, radio terrestial, que son las radios tradicionales, no, porque no se firmó el convenio. En todas las otras partes del mundo, la mayoría de las partes del mundo, sí. Si la canción toca en la radio tradicional, al intérprete le pagan una regalía. A los compositores siempre le pagan la regalía. ¿Quién recibe más dinero, el compositor o el intérprete? Ok. Porque eso, por ejemplo, un compositor hace una canción y el intérprete lo comercializa y tiene un éxito rotundo. Número uno. Perfecto. Los dos van a ganar mucho dinero. Pero cuando otros artistas graben la canción y ahí el intérprete no toma una regalía sobre las nuevas versiones, todos los otros artistas que quieren grabar la canción le tienen que seguir pagando una regalía a los compositores porque es la raíz de la canción. Es la raíz. La raíz es la canción y no la grabación. Pero el intérprete tiene lo que se llaman los derechos conexos, que son regalías que le siguen entrando por interpretar. Que tampoco es mucho dinero. O sea, no se puede comparar con lo que recibe un compositor. El mejor ejemplo es José José. Él era intérprete, no era compositor. Y ya pues todo el mundo sabe la historia, que no murió de la mejor forma digna, ¿no? Tomando en cuenta tantas canciones que él grabó que fueron un éxito a nivel mundial. Sí, sí, es correcto. Y eso, por eso es que muchos de los artistas hoy en día le requieren a los compositores que si ellos no son el compositor de la canción, pero ellos van a interpretarlo y hacerle un éxito comercialmente. Porque muchas veces las voces de un artista hacen la diferencia, ¿no? Tú le das la misma canción a otro artista, a lo mejor no va a tener el mismo autor. Yo he escuchado que últimamente pierde que cuando uno entra a un establecimiento como un Starbucks, un restaurante, esa música que se escucha en el ambiente, también el establecimiento tiene que pagar derecho, tiene que pagar un feed. Se llaman derechos de ejecución pública. ¿Todo el mundo lo paga? Todo el mundo lo paga o lo debe de pagar. Y eso es lo que colecta en los Estados Unidos, ASCAP, BMI y CISAC, porque están transmitiendo la canción públicamente. Hay ciertas excepciones. Estás hablando de establecimientos religiosos, en ciertas partes escolares, etcétera. Pero cuando tú transmites al público en los conciertos, en una barra, en un coffee shop como Starbucks, en un ascensor donde haya un público que está transmitiendo música, tienen que pagar una regalía. ASCAP, BMI y CISAC hacen lo que se llama un blacked license. Es una licencia cobija, donde ellos pagan una mensualidad y les cubre todo. No tienen que pagar una lista de todo lo que están tocando. Obviamente estamos hablando de Estados Unidos. En Latinoamérica esto no es cierto. El concepto legal es igual, pero el enforcement, la ejecución de policía, de enforzar esos derechos, no es igual. Cuando un compositor ya termina un tema, ya terminó, lo compuso, está feliz, lo tarareó, ¿qué debe hacer? ¿Cómo se registra una canción? Muy buena pregunta, Tony. Mira, cuando terminas una canción, lo más importante es estar todos los compositores en la misma página para dividir los porcentajes. Muchos de los conflictos vienen entre un compositor y otro. No, pero yo hice el coro. Bueno, pero yo puse la lírica de todo lo demás. Bueno, pero yo hice esto y ahí hay conflictos. Lo más importante, se termina la composición, todo el mundo circula en un email, ponen los porcentajes y dicen, a mí me toca el 20, a mí el 30, yo el 15, yo originé la canción. Acuérdense que el artista ahora nos está pidiendo un porcentaje, vamos a darle un porcentaje, sí o no, y cierran eso. Se llama un split sheet, una hoja donde se deletrea los porcentajes. Ok, listo. Ahora, cada compositor, Tony, tiene que administrar su porcentaje. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una canción, 50 y 50, tú tienes que administrar y registrar tu composición con tu editor y Azcapie Maiciza, que son las sociedades de autor. ¿Y cómo se hace eso? Supongamos que yo soy un principiante, que es la primera canción que compongo. O sea, ¿cómo llego ahí? ¿Hay un website? Sí, hay un website, baja en tu territorio. Si estás en otro país, cada país tiene una sociedad de autores. En España es Gai, en Colombia es Psycho, en Venezuela, etcétera. Vas y registras tu parte como compositor y como editora. Entonces, tu 50%, la mitad, el 25%, lo registras como tu editora y la otra mitad como compositora. Porque tu editora se supone que representa tu autoridad. Y siempre les recomiendo, habrá una compañía para que la compañía sea la madre y el dueño de tus derechos. Si hay un problema, llamame a la compañía, no a ti personal. Entonces, se supone que tú tienes tu 50%, tú registras tu 50%, mitad como autor, mitad como editora, en las sociedades de autor, en las sociedades que colectan la regalía mecánica. Y allí vas generando tu regalía, porque ya está registrado y ya los toques se van monitoreando a través de la sociedad. Algo muy importante también es, no poner esa canción en las redes sociales y la compone y esté emocionado. ¡Wow, esto es un hit! No la publique en las redes sociales, porque si alguien escucha los tonos o alguna melodía, se lo puede robar prácticamente, ¿no? 100% y obviamente puedes comprobar que te lo copiaron, pero el litigio es muy costoso y algunas veces pierdes. Entonces, sí, yo siempre le digo, mira, hoy en día la música es tan rápida. Es una canción, a las dos semanas a otra canción, a las tres semanas cinco canciones del mismo artista. Están en el estudio, ponen, les gusta, sí, lo saco la semana que viene, no les gusta, lo dejan para atrás. Hay ciertos artistas que lo pueden hacer porque ya tienen una estrategia de promoción atrás de eso. Pero el que lo hace al disparate, sí, no es recomendable. Yo he escuchado esto de algunos compositores principiantes y es que una estrategia que usan es componer la canción, meten la letra en un sobre y se envían el sobre yo mismo. ¿Eso sigue funcionando? ¿O eso es un arcaico? Mira, es arcaico porque un email te hace la misma función. Tú te lo mandas y lo único que estás haciendo, tú no estás, tú no te estás, eso se llamaba un poor man's copyright, un registro de derecho de autor, vamos a decirlo así, porque lo único que estás haciendo es poniéndole una fecha de evidencia por si así algo surge en el futuro. Tú puedes decir, mira, en este día yo me lo mandé y por lo menos puedo comprobar que en ese día ya existía mi obra, ¿ves? Entonces, es evidencia, pero eso no te gana ni te da un registro. Hoy en día yo siempre le digo, terminaste la canción porque si tú no la grabas, primero, no tienes un derecho. A estar aquí, tu canción, no tienes derecho al autor todavía. La ley dice, Tony, que la tienes que grabar en un, fijarlo en un medio tangible, ¿qué es tangible? Una nota de voz, un disco duro, un CD, en la nube, que es un disco duro prácticamente. Ya al tenerlo fijo, ya tienes un, puedes comprobar cuándo se creó la canción. Porque tú me dices, no, pero es que yo lo creé hace siete años. ¿Cuándo lo grabaste? Ayer, ayer te dieron un derecho al autor. Mira, un ejemplo de algo que me pasó a mí y es que en la República Dominicana hace unos años se iba a hacer una película y le iban a llamar El Agente 809, era una comedia. Yo tengo un personaje en primer impacto que vengo haciendo ya por muchos años que se llama El Agente 809. Entonces, yo rápido le escribí a la entidad que tiene que ver con cine y le dije, mira, no pueden usar este nombre porque yo vengo usando esto hace años. y mi mejor prueba es el aire. O sea, hay reportajes que han salido hace diez años atrás y obviamente le cambiaron el nombre a esa película. También la frase que yo utilizo, la de, qué bien, eso yo pudiera registrarlo, es una palabra, o sea, que quizás la tonalidad sea muy personal y eso es lo que me identifica a mí. O sea, en cada reportaje yo digo, qué bien, eso yo puedo tener derechos sobre eso si lo escucho en un comercial o algo propio, pero nacional. Sí, lo tienes que fijar a algo comercial, ¿ok? Un trademark y los slogans, ¿ok? Tienen su ciencia porque mucha gente piensa que porque usan un nombre lo pueden registrar o porque tienen la idea y ya tienen un nombre escrito lo pueden registrar. La ley dice que lo tienes que usar comercialmente para tener protección. Una vez yo lo escuché en un comercial de Burger King, de hecho, que decían, qué bien, en la misma tonalidad mía y la gente me comentaba ya porque es mi grito de guerra por mucho tiempo, ¿no? Algo que te quería comentar también es hace unos 10 años atrás, como te dije anteriormente, me gusta mucho usar música en mi reportaje y yo agarraba hace 10 o 15 años atrás un tema que estuviera pegado en la radio y lo usaba para usar collage en mi reportaje en televisión y a eso hoy día no se puede hacer o si lo voy a hacer tengo que pedir permiso y se paga mucha plata. Una vez usé 30 segundos de un tema de Gilberto Santa Rosa y esos 30 segundos me costaron como 700 dólares. Sí, sí tienes que pedir permiso porque es una ejecución pública y es una sincronización si lo haces en televisión. Y eso ha cambiado por la crisis que ha surgido en la industria de la música también, ¿no? Ahora me imagino que la industria está buscando la forma de cómo sacar o recobrar la plata más posible. Y las editoras y las disqueras siempre están buscando en la manera de comercializar la obra tanto las grabaciones como las composiciones o dos derechos separados y siempre están buscando y hacen un buen trabajo y algunas veces no es tan caro la gente piensa que si voy a usar esta canción por ejemplo mira, hace unos años para una universidad usamos la composición de una canción de Los Piros imagínate y esta universidad me contrata para agarrar los derechos para la región de Florida para estas universidades tenían ciertos sucursales y ellos me decían va a ser imposible vamos a tener que pagar millones de dólares fue caro ok creo que pagaron doscientos y pico mil dólares por el uso por tres meses una de las canciones de Los Piros la canción completa era creo que el comercial teníamos quince, treinta y cuarenta y cinco segundos sí, era el comercial era la sincronización que es más caro aún de radio teníamos radio rights pero los radio rights no son tan caros como la televisión porque lo estás sincronizando pero tenías que aprobarlo ellos tenían que porque se iba a regrabar tú no puedes usar la voz de Los Piros tenías que regrabarlo con una banda local usar la voz de Los Piros olvídate y si te estoy diciendo no te lo van a dar pero si te lo dan son millones de dólares y el término este que yo he usado que yo he escuchado mucho Fair Use Fair Use muy buen término Fair Use y en lo que la gente piensa si es Fair Use lo puedo usar Fair Use es una defensa es decir te pueden demandar y tu defensa va a ser Fair Use y lo tienes que comprobar no es una excepción a la ley es una defensa a la ley entonces si tú lo usas y te dicen no me pagaste te voy a demandar si no bajas eso y tú dices ah pero estoy usando Fair Use no Fair Use significa que lo estás usando sin permiso pero es posible que la ley te lo permita bajo cierta excepción o sea sin permiso sin sin usarlo comercial o sea que lo que yo voy a usar la canción no tenga no sea para un comercial o si Fair Use toma en cuenta ciertas cosas una de esas cosas es si lo estás usando comercialmente o no pero no determina muchas veces no es Fair Use cuando tampoco lo estás usando comercialmente todo depende de los factores educación religión la crítica es un buen ejemplo de Fair Use por eso que las parodias funcionan porque si los demás me dicen una parodia yo estoy criticando la versión original me estoy burlando o estoy haciendo como hacen los programas de televisión donde hacen parodias sobre ciertas canciones y se burlan de un personaje famoso todo eso es parte del Fair Use pero es una defensa y el abogado del otro lado tiene un deber de decir si están usando tu material tu obra tus derechos de autor sin tu permiso pero es posible que lo estén haciendo con una defensa si lo quieres demandar lo puedes demandar pero si ganas una defensa vas a perder y vas a perder el dinero entonces como que balancea el argumento antes de entrar en el litigio pero igual te pueden demandar en los conciertos también hay que pagar regalías por ejemplo un concierto de Ricky Martin y él cantas temas por ejemplo de Draco que lo compuso él ¿Draco recibe plata de ahí? sí sí todo porque hay un requisito de por ley al final ellos los venues donde se hacen los conciertos ellos tienen un playlist entran en el cue sheet y dicen cantamos esta canción esta canción esta canción son todos los compositores y les pagan una regalidad y en muchos territorios como España hay ciertos territorios los compositores recolectan mucho dinero si tienen una canción muy exitosa cada vez que el artista o cualquier artista porque ha ido el compositor gana a Tony porque ok Ricky Martin vive la vida loca ganó mucho dinero y cuando él lo cantaba en todos los estadios del mundo pero también en el café con todos los artistas locales que cantaban vivir la vida loca tienen que pagarle una regalía a los compositores y ahí es donde la regalía de los compositores se va aumentando porque es exponencial o sea consejo para los nuevos artistas compongan si quieren retirarse con plata compongan porque es que este billete si su carrera se termina si se le va la voz sigue llegando plata imagínate Shakira la plata que le va a seguir llegando todos esos artistas son cantautores y es un patrimonio muy lindo para las familias la ley te da la vida del compositor más 70 años y el razonamiento de la ley es para cuando fallece el compositor pueda proteger por lo menos dos generaciones más después de cuántos años una canción se convierte en dominio público cuando muere el autor 70 años después wow increíble interesante bueno ya para terminar Pierre y gracias por tu tiempo cuánto es muy caro el servicio de un abogado de entretenimiento quizá mucha gente nos está viendo ahorita luego de ver nuestra plática nuestra conversación ha pensado solicitar servicios como en tu caso y dónde te podemos conseguir a ti y claro que sí mira caro es relativo Tony sí algunas veces los abogados son caros pero todo depende del tipo de caso porque es tiempo es estrés es conocimiento es recursos para la representación pero mira yo tomo casos probó gratis y tomo casos de mucho dinero todo depende es importante que hagan el approach a un abogado de su preferencia porque los abogados cobran por hora 400 a la hora 375 a la hora cobran por porcentaje un 5% un 15% recuperación de dinero un 33% hay diferentes maneras de poder llegar a un abogado y decir ok porque el valor por ejemplo y se lo digo a muchos clientes ok tú me vas a pagar a mí un 10% pero te voy a conseguir un 70% sobre mi conocimiento entonces ¿te vale la pena? sí le digo vamos allá entonces todo tiene su su recompensa a los dos lados pero en el tiempo del abogado y es su profesión me puede conseguir en las redes a Red Carpet Law ahí pongo muchos tips para los artistas y compositores por todo el mundo si quieren empezar a aprender ahí yo estoy montando muchas cosas innovativas de lo que está pasando en la ley de la música y consejos vi que tienes un canal de YouTube también tengo un canal de YouTube también Red Carpet Law Ley de Alcoma Roja Red Carpet Law ahí me mandan un DM o Hachar Group punto com ahí es la página donde me puedes conseguir ahí tengo toda mi información mi increíble equipo de ley la verdad que tengo un excelente equipo que está para servirlo ahí pusimos ya la información en la pantalla para que tomen nota Tony muchas gracias muchas gracias por este contacto ha sido muy interesante es un tema que me apasiona a ver si nos juntamos un día con una copita de vino y seguimos platicando yo creo que hay mucha gente tú en el pago yo en la batería necesitaba un carita bueno ahí me se ha vuelto a practicar yo también tranquilo por lo menos pum 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 ese es fácil de tocar bueno muchas gracias un fuerte abrazo y te lo agradezco muchísimo bueno mis amigos gracias por este contacto en este mi canal de YouTube espero que la información haya sido de su utilidad ya saben compartan este video para que esto vuelve que bien en el próximo video Gracias.